que después de todo ese movimiento de la Baza Nova vino una etapa de ellos de hacer unos ritmos que ellos denominaron afro-samba y perocoría de la capoeira, del candomblé que es la religión africana y una de ellas en este momento es berimbau de la capoeira 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 de la capoeira